Tengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra Alabado es el Señor, esa es la promesa que Dios hizo a Abraham Que en él serían benditas todas las naciones Y que el fruto en un momento dado regresaría Alabado el nombre precioso que es lo que Dios ha hecho en ti, no va a quedar allí Bendito el nombre del Señor, va a provocar que qué Que tantos otros y otras conozcan al Señor, aleluya Y se han alcanzado, bendito sea el nombre del Señor por él Alabado el nombre maravilloso del Señor Aleluya, gloria sea el nombre poderoso de Cristo Alabanza al Señor Aleluya Vamos al versículo 8 Declara una gran verdad Sacata al pueblo ciego que tiene ojos Y a los sordos que tienen oídos ¿Quiénes son estos? Los que hablan en señas, ¿no? Son la gente que tiene la capacidad de oír a Dios y no escucharlo La capacidad de hablar el lenguaje del reino Mas permanecen mudos Alabado es el Señor Que hablan de todos menos de Dios Gloria al Señor Que no testifican lo que Dios ha hecho en su vida Alabado el nombre precioso de Cristo el Señor Aleluya Quien cayó tu voz Bendito el nombre precioso Y quien cerró tus oídos Alabado el nombre del Señor A veces son la gente que lastiman Enviados de Satanás Gloria al nombre del Señor A poner el pie A desmotivar A entregarte a ti En una dimensión de actitud negativa Alabado el nombre del Señor Y que te encierres Y que te dejes atar Gloria al nombre del Señor A través de la depresión Y tantas cosas Que esclavizan iglesia Alabado el nombre del Señor Aleluya Es que hay gente que ya no habla Ni escucha Porque su amor Se enfrió A causa Gloria al Señor del dolor Cuantos pueden alabar Aleluya Bendito Dios Bendito sea el nombre Poderoso de Cristo Alabado es el Señor Mi alma glorifica a Dios Bendito Dios Aleluya Pero dice sacad al pueblo Dice sacad Gloria al nombre precioso del Señor Aleluya Congréguense Gloria al Señor Vamos a escuchar Los argumentos Gloria al Señor Aleluya Vamos a escuchar Bendito el nombre Poderoso de Cristo el Señor Aleluya Sus justificaciones Alabado el nombre Presenten ellos sus testigos Gloria al Señor Oigan y digan Alabado el Señor Verdad es Es que verdaderamente el hombre En un momento dado Conociendo su pasado Gloria al nombre del Señor Si quiere salir de él Tiene que empezar A reconocer Sus errores Alabado el nombre del Señor Para que haya sanidad Y salud Gloria al Señor Y nos pueda desechar Gloria al Señor La Biblia dice claramente Alabado el nombre del Señor Que el necio No confiesa sus pecados Y lo que acarrea Gloria al Señor Es maldición Pero aquel que los confiesa Bendito el nombre del Señor Aleluya Viene a adquirir sanidad Gloria al Señor Aleluya En Cristo Jesús ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Amén Bendito Dios